Luis Eduardo Reyes, pues el CEA representa para mí una forma de vida. Han sido tantos años que se ha hecho ya un estilo de vida. Así que yo ya no divido lo que es el trabajo y lo que es mi vida personal. Casi casi es lo mismo el CEA y mi vida personal. Han sido muchísimos años en donde he descubierto a gente maravillosa, he visto pasar a muchos, he dado distintas clases. Este último periodo de mi vida en el CEA ha sido de taller de teatro, en el cual me he identificado mucho. Me gusta también taller de televisión, que alguna vez di. He compartido con compañeros experiencias, me he transformado yo mismo. Así que el CEA no solamente me dio una forma de ganarme la vida, sino una vida. Gracias.